Dice, dice, dice mi amor, no la mía, no la mía, no la mía, no la mía. Dice, dice, dice mi amor, no la mía, no te aguanta la locura. El amor es la fuerza que me lleva Como yo, como yo, como yo Mira, como me lleva El amor es la fuerza que me lleva Mira, como me lleva Así es la vida ¿Qué vamos a hacer? Me lleva pa' aquí, me lleva pa' allá Ahí es que me lleva pa' aquí El amor es la estrella, se estrella total Yo no sabía que no me iba a pasar Me lleva pa' aquí, me lleva pa' allá Y a costa de la vida es la vida El amor es la estrella, se estrella total El amor es una goquilla que viene y se va Vamos a México ¿Dónde está Panamá? No, 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 no ¿Estás tomando un video ahorita? ¡Garra tus pasos! ¡Una bulla! ¡Mira que los tiempos también son! ¡Cabe sólo que es la duda! ¿Quién me iba a decir a mí? ¡Que la boda no hableía! ¡Los años pasados! ¡No! ¡Oh, el chico aquel de Santa Cruz! ¡Viene hasta acá! ¡Los años pasados! ¡Vamos! 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 ¡No, dejamos cámara para ver más tarde!